Si hablamos de polémicas, hay un tema que es ineludible, porque si no hablamos de él, la gente va a decir, pero por favor, ¿cómo te hace Juan Revenga y no le preguntas por esto? Juan, tema Real Fooding, tema Carlos Ríos, un tema sobre el que tú has sido muy crítico y que, bueno, recientemente, vamos a ser totalmente sinceros, porque no sé exactamente cuándo emitiremos esto, pero lo estamos grabando a 2 de agosto, con cierto margen a cuando se emita. Y te dije el otro día, digo, madre mía, como pase alguna gorda, esto va a ser, vamos a tener que cancelar o hacer algún disclaimer o algo, ¿no? Esperemos que este mes de agosto sea tranquilito con estas cuestiones y con cualquier otra, pero recientemente, bueno, salió un artículo en El País, creo recordar, en el que tú colaboraste, que fue portada, fue súper viral, que ya venía precedido, ¿no? De una serie de críticas y, bueno, de compañeros, no solo tuyos, de todo este tema de los productos Real Fooding, que si croissant, que si helado, que si tal. ¿Qué está pasando con esto? ¿Crees realmente que la cosa va a ir a más? ¿Y cómo percibes tú, bueno, la gente que te siga ya lo sabrá, ¿no? Pero, ¿cómo ves esa parte del Real Fooding? ¿Realmente crees que es tan malo como se está diciendo, como últimamente estamos diciendo los profesionales? Porque yo sí que veo una parte, luego te matizaré, ya sabes que mi opinión es un poquito más suave o liviana, de hecho, yo he entrevistado a Carlos recientemente, creo que también lo sabes. Y en el podcast también, de hecho, hablamos, ¿verdad? Cuando iba a venir al podcast, creo recordar que hablamos y te lo conté en primicia, me acabo de acordar, no me acordaba. Pero bueno, digamos que tengo una postura más neutra, luego si quieres, pues podemos debatir y comentarlo. ¿Cómo ves ese tema y qué es lo que también te lleva a ti o eso me interesa? ¿Esa motivación tuya a criticar esos productos o el movimiento de la marca, digamos, en general? Me lleva a criticar ese tipo de acciones. Lo mismo que me llevó a criticar a Telepizza, que también fue portada en el país, con el tema de Ayuso y los comedores sociales con el confinamiento, a criticar a la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación, a Danone, a Nestlé, a Unilever, y por las mismas razones y porque creo que rema en contra de los intereses de salud pública, que me hace mucha gracia cuando me dicen ¿qué poco te metes con los grandes? Y yo, perdón, ya. Mira los 870 posts previos, ¿no? Sí, sí. Es verdad que tú, por ejemplo, creo que eres una figura, igual que otros compañeros, que es el mismo rasero, es decir, lo mismo que aplico para este, para otro. Pero yo sé que he notado en estos últimos tiempos quizá una fijación excesiva. No diría... Muchos hablan de boicot, de qué sí, no sé. Yo todo ese mensaje que él dice, de que me quieren boicotear, digo eso, no me cuentes milongas, porque yo eso no me lo creo. Eso es un mensaje de exageración. Lo que... O sea, el error creo que está en que él exagera muchas veces los problemas y las críticas que le hacen, pero es que yo creo que esta vez ha sido tan gordo. De hecho, ayer estaba viendo su sector y precisamente lo de Carlos Ríos y puso... No sé si es la verdad, entiendo que sí, que han retirado el croissant y no sé si otro producto más o una galleta, es de Alcampo y de Carrefour. Y puso que era por el artículo del país. Eso lo puso justo ayer en Stories. O sea, que al final ha servido, yo creo que para... Bueno, esas críticas masivas, yo creo que lo del país fue ya un detonante brutal. O sea, fue un después. Yo creo que sí que la puede afectar mucho y hacer mucho daño. De hecho, él lo decía. Y bueno, al margen de ese artículo, que fue ya como la guinda, así que previamente, yo se lo dije a él cuando le hice la entrevista en texto, ¿no? En medio digital. Le dije, es que si no hubieran lanzado quizá tanto producto polémico seguido, es decir, croissant, helado, tal, no sé qué. Dentro de su ideal de supermercado más saludable, yo entiendo ese mensaje, ¿no? Tiene que haber de todo. Procesados más o menos saludables. Luego podemos matizar si realmente ese producto tiene mejor cabida en la dieta o no. Porque a veces, cuando sacó la crema de cacao, se equivocó bastante la comunicación, ¿no? Aparte de en el etiquetar. En el etiquetar... Se equivocó, lo ha corregido y tal. Es verdad que luego, cuando corrige el cambio a cosas, pues de aquella forma se comunica. Pero el tema es que yo entiendo que esos productos pueden tener cierta cabida y cierto contexto. Pero claro, tío, si los sacas todos seguidos, cuatro o cinco, la gente va a perder el foco de lo que es el real fooding, ¿no? Yo creo que ese ha sido un poco el detonante. Pues es que estás dando tú la explicación de por qué tanta fijación. De fijación, nada en absoluto. Y cuando alguien me dice, ¿cuántos han pagado? Digo, ya me gustaría cobrar algo por esto. Yo no estoy cobrando absolutamente nada por criticar ni a Danone, ni a Unilever, ni a un medio de comunicación, ni a un determinado político, ni a Carlos Ríos y su real fooding. No. Y ojalá, ojalá sí que me pagaran y mucho, pero no. Nada, cero. ¿Por qué tanta fijación? Pues porque él se ha empeñado o tiene una línea comercial, me imagino, bien diseñada y dirigida a seguir una serie de procesos y ha coincidido que es en este 2022 cuando se ha dado la salida al mercado de un montón de productos. ¿Y qué quieres que te diga? Yo sigo manteniendo que, como hay en 40.000 posts que he escrito o que han tomado una opinión, que la expresión galleta saludable es un oxímoron. Para quien no os conozca lo que es oxímoron, es una figura retórica, igual que la hipérbole, el hiperbatón y todas estas, que nos suena del bachillerato. Yo recuerdo, oxímoron es una construcción en cuya estructura aparece en términos imposibles. Por ejemplo, se hizo un silencio atronador. Silencio atronador no puede ser. Un segundo eterno. No, no, un segundo eterno no puede ser, es un segundo. La nieve ardiente. No, la nieve es helada. Pues galleta saludable, es no oxímoron. Es no oxímoron, galleta saludable, es no oxímoron croissant saludable, refresco saludable. Bueno, refresco, tal y como tenemos entendido, un vaso de agua es un refresco porque te refresca. Claro, que al final la gramática y la terminología es... Entiéndeme. Ese tipo de productos saludables para mí son un imposible. Entonces, la máxima es la siguiente, la que yo mantengo para justificar de alguna forma mi posicionamiento. Todo el mundo sabe, tú el primero Mario, lo sabe Julio Basulto, lo sabe Adrián Robles, lo sabe Miguel Ángel Urueña, lo sabe Juan Rarenga, lo sabe todo el mundo. ¿Cuánto cuesta que la gente coma apio, berenjenas, pepino y luego con gusto? Judías verdes, borraja, anchoas en temporada y fruta en temporada. Pero sabemos lo que cuesta, y sabemos lo que cuesta vender ese mensaje. Y creo que se ha ido por la vía de un mensaje que comercialmente hablando tiene un mayor beneficio. Y que, sí, comercialmente hablando tiene ese beneficio, pero que le estás haciendo un flaco servicio a, vamos a llamarle tú, no existe esto, pero como si existiera, bueno, más emocionante si existiera, existiera tu código deontológico o tu juramento hipocrático. Vamos a llamarle un juramento hipocrático. Yo creo que estás traicionando lo que es, entiéndeme que yo tampoco creo, en términos de pureza dietética. Es decir, que haya que comer todos como si fuéramos ascetas, como si fuéramos monjes de cartujos o cosas así. No. Pero de ahí a promocionar lo que ya está en el mercado y que tenemos... Mira, yo tengo un ejemplo. Lo utilizo mucho en clase. Para definir, todo el mundo utiliza muchas veces la pirámide de los alimentos, la rueda de los alimentos o el plato para comer saludable como guía alimentaria. Yo tengo el trenecito de Juan Revenga. En el trenecito de Juan Revenga. El trenecito. La guagua, ¿no? Pero no pienses mal, ¿eh? No, no, yo no pienso nada. No, te has ruido. Entonces, en cada vagón van los grupos de los alimentos y están ordenados los vagones por el de más saludable cuanto más cerca estás de la cabecera y menos saludable cuanto más hacia la cola del tren estás. Del trenecito, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Además, esos vagones normalmente son intercambiables. Es decir, tú puedes poner en el primer vagón las frutas, en el segundo puedes poner las verduras y hortalizas, en el siguiente puedes poner las legumbres, en el siguiente puedes poner los frutos secos y ese conjunto de vagones los puedes mover y así tal y cual. Y además, dentro de cada vagón vas a ir sentando también los alimentos, también los alimentos que pertenecen a esa categoría, también en base a esa categorización de ideal nutricional. Se ve más fácil en los siguientes vagones. Luego empiezas ya que sí con el pescado, que sí con la carne, que sí con los procesados, la pastelería, la bollería, tal y tal y cual. Entonces, claro que en el vagón de las galletas, que está a tomar por culo en el trenecito cuando venga, eso es, claro que en el vagón de las galletas puedes poner las galletas más adelante o más atrás de la cabecera, ¿no? Pero es el vagón de las galletas, no me cuentes milongas. Y ese vagón de las galletas no se puede venir a las primeras posiciones de los vagones, ni ningún producto del vagón de las galletas, o los croissants, o de la pastelería, se puede venir a los vagones de más adelante. Y eso es, entonces, ¿dónde está Carlos Ríos promocionando el grueso? No todos, ¿eh? El grueso de su negocio. No movimiento de su marca. En los últimos vagones. Entonces, promocionar los últimos vagones, maldita la falta que hace. Yo creo que el error ha sido ese. Sí que es verdad que empezó con el tema del humus, que también en su día fue... De guacamole, sí, sí, sí. Sí, que ahí dice, bueno, vale, tal. También recibió alguna crítica. Oye, es verdad que tanto lanzamiento... No dije nada. Es más, al contrario. Y quiero dejar esto claro porque, bueno, te dicen tantos comentarios de gente que no te conoce. Claro. Carlos Ríos y yo no nos hemos... Nos conocemos personalmente, no hemos sido nunca amigos, sí nos hemos tenido un respeto y una confianza. Y nos hemos apoyado y nos hemos usado, utilizado. Y, oye, mira qué chulo esto lo que está haciendo contra la vida azul. Por ejemplo, de esto de Alcampo. Ole, ole, Carlos Ríos y tal y cual. Ole, ole. Sí, quiere decir que se pueden ir a consultar los tuits o Instagram. Creo que no, todavía no está en Instagram. Pues, ole, ole, Carlos Ríos. Y luego, pues no. Quiero decir, esto no es una cuestión de traicionarnos, ni muchísimo menos. Es una cuestión de que yo, con Carlos Ríos, igual que la tendría con mi mujer o tengo con mis amigos. Los tengo, es mi mujer, es mi pareja. Porque yo la he elegido, ella me ha elegido a mí y todas esas cosas. Y tenemos unos puntos de unión que nos reúnen y coincidimos y nos mantenemos. Pero si eso se rompiera un día y esas cosas me han dicho que pasan, pues habría que pensar en otras estrategias de relación. Y esto es lo que, en mi opinión, ha pasado con Carlos Ríos. Que hemos pasado de tener un punto de conexión, un punto bisagra de acercamiento, bueno, de acercamiento, de coincidencia, y se ha desaparecido. Y todo lo contrario, es que la bisagra de así se ha vuelto del otro lado. Quiero decir, ha pasado al otro lado. Ya no es convergencia, es divergencia. Sí, pero antes éramos... Sí, se puede consultar y por eso yo creo que a mucha gente también, a mí personalmente es algo que me duele, porque también como seguidor de perfiles como el tuyo y de otros compañeros de hace tiempo, ver un poco esos roces, al final al seguidor puro que le gusta la divulgación de nutrición, yo creo que le puede doler, sobre todo si tiene todavía cierto vínculo con ambas partes. En esa parte, tú decías que, claro, no se trata de traición y demás. Yo entiendo el punto, claro, de nutricionista, de los nutricionistas. ¿Tú sientes que Carlos Ríos sí que ha traicionado un poco a la progresión por esa parte? ¿O crees que simplemente se ha derivado, se ha desviado del camino con lo que hace? Yo creo que ahí no hay disyuntiva en las respuestas que me ofreces, en las opciones que me ofreces. Yo creo que es una opinión absolutamente personal, que ha primado el negocio sobre cualquier otra cuestión. poderoso caballero de un dinero, dilo como quieras. Es muy loable, es decir, que cada uno hace, mientras sea legal, pues todo el mundo le puede hacer en un momento dado palmas, pero desde el punto de vista profesional, yo particularmente no va a estar conmigo en esa línea. Que evidentemente que tú estás ahí, yo estoy aquí en mi despacho porque nos ganamos la vida así, y queremos obtener dinero, y nuestros hijos, bueno, tú no tienes hijos, ¿no, Mario? No, de momento no. Reconocidos. Pero mis hijas comen, van al colegio, bueno, ya una a la universidad, hacen sus actividades extraescolares, y tienen su vida, y coño, y tienes que vivir de algo. Pero creo que, como te digo antes, yo creo que es una cuestión de que si lo hubiese, para mí, Carlos Ríos ha defraudado al código deontológico o al juramento hipocrático que nunca hemos hecho, ni se va a ver en temas de nutrición. Pero para mí, a los valores que yo tengo, pues ahora no son los que nos alinean. Yo creo que este punto de, no sé si es de no retorno, pero todo el tema este del artículo del país, de, bueno, ese ya aluvión de críticas tan grande, yo creo que puede ser un punto de inflexión para que quizás se modere un poco, o que quizás empiece a hacer las cosas mejor dentro de que sigue teniendo su negocio, sus ventas y todo eso. De hecho, no sé si has visto que ha lanzado un nuevo servicio, el tema este de la comida a domicilio, se llama Real Fooding to Go, y yo tenía miedo porque pensaba que iba a ser rollo hamburguesas, patatas fritas y tal, versiones más saludables, pero puede ser que ha lanzado como una carta, que dentro creo que también lleva alguna hamburguesa, pero tipo delivery de comidas más saludables. Entonces, a priori parece que es un poco, yo creo que va a seguir la línea, quizás se va a dejar de tanto producto polémico y va a seguir más la línea, pues, que también siguen muchos perfiles que tiene de Instagram, de Real Fooding, tienen varios perfiles de recetas, que la gente más joven que nos escucha seguro que, quizás hasta lo conoces solamente por eso, ¿no? Yo creo que son perfiles que están muy bien y que también hacen, pues, una parte positiva. Es verdad que dentro del grueso, pues, todo suma, y por lo que se ha hecho más conocido y más polémico, por desgracia, ha sido por estos lanzamientos tan turbios, ¿no? Cambiando un poco de tercio, Juan, porque no vamos a monopolizar aquí el tema Real Fooding, aunque a la gente le gustaría que eso lo sé yo. Sí que te quería preguntar... Para hacerle un llamamiento, porque esto lo va a ver Carlos, ¿no? No lo sé. Se lo puedo pasar por LinkedIn, porque él me habla por LinkedIn, lo cual es muy bonito y muy curioso. Pues sí, es verdad que a ti te bloqueo en Instagram y que no querías que te volviera... Te lo sabes, sí. Pero ahora me ha desbloqueado, me ha desbloqueado desde nuestros últimos acercamientos, ya somos amigues. Pues yo, Carlos, si tienes la oportunidad de escuchar esto, o a alguien que te lo traslade, yo a mí me gustaría de verdad que con la visibilidad que tú tienes, y la capacidad que tú tienes de llegar a la gente y que conseguiste hacer cosas invisibles, que, bueno, lo que hemos dicho tantas veces en forma de memes, que un gran poder requiere una gran responsabilidad y que te pases al lado luminoso de la fuerza. De verdad. Es más jodido. Es más jodido. Vender berenjenas cuesta mucho más que vender cosas saludables. Mucho más. Pero de verdad, tú tienes esa visibilidad y tienes la capacidad de hacerlo bien. Así que, de verdad, una vez nos respetamos, y bueno, nos seguimos respetando, ¿no? Pero una vez coincidimos, y a mí me encantaría volver a coincidir, pero vamos, en la línea actual que yo conozco, no, no, como sea posible. Parece complicado, parece complicado, pero bueno, quién sabe, ¿no? Quizá en unos años todo vuelva a converger, a unirse y nada. Es un tema que yo creo que va a estar ahí siempre y también es un poco también ridículo pearlo o no hablarlo cuando está todo el mundo pensando y deseando que se hable de eso, ¿no? Y creo que está bien que cada uno dé su opinión y también que hay diferentes posiciones. Yo por eso te decía lo de que, claro, vuestra parte como nutricionistas, que al no serlo yo, y sí que estamos muy alineados en casi todos los temas, quizá cambie el punto de vista, porque todo el tema de la innovación en la industria, de esas mejoras, yo quizá sí que las percibo con otro prisma que con el tiempo ha ido cambiando. O sea, mi opinión hace todo esto ha sido muy variable y sí que le veo el potencial de realmente querer hacer cosas chulas. Otra cosa es que haya estado más o menos acertado, yo creo que a nivel comunicación, de hecho yo se lo dije a él, tiene mucho por mejorar y es la parte más flaca, sobre todo cuando anuncia los productos en Instagram. Y bueno, lo de la OBE, un tablet, que eso no hay por dónde cogerlo, que quieres que te diga, lo siento, pero a pesar de eso, es que no lo hemos mencionado, pero eso fue previamente a todo esto, fue un poco también el detonante. Sí. Es un producto que, bueno, está muy cogido con pinzas y demás, pero esperemos que próximamente salga ese mensaje de Juan Revenga a la luz y que Carlos Ríos se abrace un poco, lo que viene a ser la parte más luminosa de la nutrición. Tú también te ríes, lo ves viable, ¿no? Por lo que... A ver, sí. A ver, sí.